Hola mis amados youtubers, ¿cómo se encuentran? ¿todo bien? ¿todo feliz? Bueno, pues eso espero. Incluso después de ver ese video tan traumático del medio ambiente y las hidroeléctricas, me temo a decirles que la historia no acaba ahí. Por cierto, si nos han visto el video de qué es una hidroeléctrica y cómo funciona, o el video de efectos ambientales, por favor vayan ahora mismo a verlo porque les facilita mucho más entender este video. Además, si no están suscritos al canal, suscríbanse para saber cuándo, qué, cómo y por qué subo el contenido que subo y seguiré subiendo. Continuando entonces con lo planeado, para hoy les traigo los efectos sociales de las hidroeléctricas en Colombia. Ya que llevamos estudiando el caso específico de hidroituango, voy a profundizar la mayoría de las consecuencias con este mismo, pero de la misma manera seguiré dando ejemplos de otras hidroeléctricas. Para comenzar, hagamos un pequeño recortiris del primer paso para construir una hidroeléctrica, hacer un embalse. Para hacer el embalse, aparte de tener que dar los bosques y deshacerse de la población animal, se tienen que desalojar las comunidades que están viviendo en la zona. Ahora, esto en muchos casos se basa simplemente en la compra de los terrenos de los campesinos y a veces a muy buenos precios, pero la mayoría de veces no es así. Han habido muchos casos de desplazamientos forzados por parte de las hidroeléctricas a campesinos y en algunos casos a comunidades enteras. Por aquí se encuentra don Luis. Don Luis, buena tarde. Permítanos por acá suspenderle su labor, pero para que nos cuente un poco de qué forma ustedes han sido víctimas de la violencia, cómo los han desplazado, cuál es la realidad que ustedes viven hoy. Bueno, nosotros hemos sido desplazados en estos últimos días por el proyecto de la represa Ituango, porque nuestra economía siempre hemos vivido de la minería, de la pesca, pero ahora por el problema que se ha presentado en estos últimos días que nos ha traído la represa, ya no podemos desplazarnos con la tranquilidad que antes teníamos y nuestras comunidades han estado sufriendo el atropello de no poder ya trabajar dignamente como antes podíamos. Y como si esto fuera poco, cuando alguien se atreve a hablar en contra de las mismas, como por ejemplo los líderes sociales Luis Alberto Torres y Dubiana Andrés Correa, quienes se opusieron a Hidroituango, terminan vilmente asesinados. Además de esto, hay una opresión de la libertad de expresión increíble en estas zonas del país. Y si la violencia había cesado temporalmente en las zonas por el conflicto armado, donde se construyen ganas ceroeléctricas se vuelve a crear con los múltiples asesinatos a los opositores. Pasamos entre el monte cinco días, muy duro porque además se nos perdió parte de la alimentación y éramos un grupo de personas, aproximadamente unas 15 personas, que estábamos ahí atrapados, pero sobrevivimos, empezamos a andar, a armar carpitas para ir durmiendo mientras podíamos ser rescatados, pues porque las condiciones eran muy, muy horribles. Este proyecto, esta represa, ha significado y significa destrucción y muerte, porque destruye la naturaleza, destruye vidas. Como si esto fuera poco, las hidroeléctricas se toman también el poder de las zonas en las que se construían, manteniendo bajo control las poblaciones para prevenir que hubieran protestas en contra. Como puede ser que después de la inundación en Ituango, un puente que era la única entrada hacia el pueblo quedó bajo el agua y la empresa de hidroituango maneja todo el transporte de las lanchas que pueden cruzar el río, haciendo también que sepan quiénes son los que se están movilizando, piden nombres y certificación para pedir los ríos. Esto corta la comunicación aún más con las comunidades vecinas y mantiene todo como lo quieren las empresas privadas de construcción y los separatistas. Otra cosa que ha estado pasando por las hidroeléctricas es que cuando las personas logran organizarse para hacer una marcha, son brutalmente atarcados como afirma Luis Carlos Trujillo Obregón, el cual perdió su ojo en una protesta contra la hidroeléctrica de Sogamoso, en el cual los concejales no tardaron en enviar el ESMAD, aún así cuando la protesta estaba totalmente pacífica y aprobada por la alcaldía. Esto demuestra que con las hidroeléctricas cuando se trata de gente que va en contra de ellos, rápidamente acuden a la fuerza y no al diálogo, generando miedo entre las comunidades las cuales son vulnerables a esto y obligándolas a aceptar lo poco que se les da por su pedazo de tierra. Ahora pongamos el ojo en otro lado, veamos quiénes son los encargados de la joya de Hidroituango y su construcción. En 2011, EPM abrió un proceso para ver quién se quedaba con la obra, y todo iba bien hasta que comenzaron a haber irregularidades, como que cambiaban los términos para el beneficio de ciertas empresas las cuales ya tenían investigaciones de corrupción en tiempos pasados. La empresa que ganó fue CCC, porque prometía construir la represa por 1.8 billones nada más y porque tenía experiencia, pero lo barato sale caro. Al final se terminó pagando 2.4 billones, mucho más que los otros competidores habían propuesto. Además de esto, hubo fraude, pues había un miembro de la empresa que estaba trabajando en el consejo de elección, lo cual es ilegal y la empresa que fue escogida supuestamente por experiencia ya había hecho otras hidroeléctricas con años de retraso y con presupuestos 6 veces más altos de lo que prometían, es decir, que nos tumbaron. En total, lo que hemos visto hoy, tenemos 643 personas desaparecidas solo con la construcción de Hidroituango, que deben estar enterradas en la zona de influencia de la represa. Por lo tanto, la comunidad demandó que no se siguiera inundando zonas hasta que se encontraran todas las víctimas. Esto ha violado muchos derechos humanos hacia la gente que vive en la zona y perpetúa la violencia. Además, las zonas donde se construyen las hidroeléctricas tienden a haber muchos asesinatos, por lo que Hidroituango no es ningún caso específico, sino es más la ley. Gracias.